únicamente en la primera y en la número 18 o sea que esta segunda no la segunda también van a ver que hay una diferencia entre el verano que decimos esto morir a tal y el invierno que decimos máshiva como morir a geshen porque porque hay diferencias y es verano yo pido poco la lluvia es son lluvias que me pueden dañar toda la cosecha entonces mejor no pedir por la lluvia y por eso tenemos que saber bien qué es lo que es lo que pedimos ya que terminamos pasamos a la siguiente verajá y en la siguiente verajá tenemos una diferencia entre la bendición en sí y la repetición cuando uno termina su propia amidad cuando termina o sea lo mismo termina toda la amidad ahí el hazán que es el que oficia el rezo que se para en medio él va a repetir toda la mirada de vuelta para todos aquellos que no pensaron que no lo dijeron y aunque sí lo dijeron acosamos a decir dos rezos un rezo particular de cada uno y otro rezo más general de todos juntos entonces cuando el hazán repite la amidad obviamente que yo no lo tengo que repetir con él yo únicamente contesto barujú baruj shemó y amén o sea cada bendición que él dice yo contesto que así sea bendito sea el nombre de dios y que así sea digamos un ejemplo decimos aquí así va a decir el hazán en la repetición y aquí el público contesta o sea bendito es y bendito su nombre y luego el hazán dice y el público contesta amén así es como lo va a pasar así es como va a pasar en en la sinagoga en la repetición y cuando llegamos aquí aquí empieza la primera diferencia entre el rezo del hazán la repetición y el rezo nuestro particular donde es aquí la que dusha la que dusha es un rezo muy importante porque porque se nos olvidó mencionar algo importante cuando volvemos a nuestro lugar cuando comenzamos la amidad tenemos que mantener los pies pegados porque con eso nos asemejamos a los ángeles que hay que el profeta dice que los ángeles tienen una sola pata pues cuando uno junta los pies parece como si tuviera tuviera una sola pata una es un solo pie y por eso uno se asemeja a los ángeles ya que llegó al mundo de la tzilut que es un mundo muy espiritual entonces cuando llegamos a la jazara en esta parte que es la que lucha cuando decimos vean cada dos cada dos o sea que dios es santificado 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 que es el rezo que los que los ángeles le dicen adiós en esta parte también vamos a estar con los pies pegados o sea que si ustedes entran a la sinahoga y escuchan como el jazán dice o si dice el público conversa kadosh 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 tienen que saber que se paran en ese mismo lugar donde están no siguen caminando se paran voltean a ver hacia lejal y juntan los pies hasta que termine que termina acá aquí termina ok o sea que en esta parte que es la kedusha uno se tiene que mantener parado con los pies juntos y aunque sea alguien que estaba sentado igual se tiene que parar y mantenerse con los pies juntos bueno ahora siguen las demás bendiciones a ver si luego se fijan lo que es en que dios le dé sabiduría a la persona etcétera luego revisen cada bendición lo que significa y también lo que se aumenta digamos aquí lo que se aumenta en los días especiales etcétera aquí no hay ningún cambio uno lo sigue diciendo normal cuando hay un cambio otro cambio que hay aquí es en las festividades lo que decimos lo decimos a la mitad del resto también que uno tiene que fijar que aumenta después viene esta bendición de modín esta es la bendición número 18 la que les dije cuando decimos que la mitad tiene 18 bendiciones no tiene 18 sino la aumentaron una más después así que tiene 19 la que la aumentaron habla de los que acusaban al pueblo judío eran judíos mismos que ellos hablaban mal del pueblo con el gobierno y ya que hacían muchos problemas aumentaron una bendición más para que esos acusadores del pueblo judío que se eliminen entonces por eso tenemos 19 bendiciones y esta es la penúltima que es el número 18 es modín modín es le agradecemos a dios y aquí viene de vuelta lo mismo que hicimos en la primera bendición también nos tenemos que agobiarnos hacemos que eso como se dice en español agobiarnos no a posternarnos incarse eso incarse gracias sí sí may incarse entonces uno tiene que incarse agachando la cabeza también aquí lo mismo en modín pero más bien es para posterarnos porque ya no nos inclinamos más que en Yom Kippur ya no nos arrodillamos más que en Yom Kippur pues como se dice al piso sería más bien a posternarnos a posternarse así como dijimos al principio a posternar o sea bajar la cabeza hasta la mitad dice el Talmud que todos los huesos de la cadera tienen que funcionar y con eso uno también lo hace aquí que es la número 18 tanto en el comienzo como al final que ahí vas a pasar al final también aquí Baruch ata Hashem Ami barejet amoy Israel bashalom Ami no aquí no es aquí está Baruch ata Hashem Atom shimcha uljana eleodot aquí también uno tiene que apostillarse o sea yo creo que eso está escrito en los sidurim pero si es que no está escrito recuerden en la primera bendición nos aposternamos al principio y al final y también en la bendición número 18 que se llama modín también ahí lo hacemos al principio y al final nos aposternamos cuando terminamos esto viene la última bendición el número 19 que habla de la paz ¿por qué? porque cuando uno pidió tantas cosas a Dios la salud, la sabiduría, el sustento que quiere que haya ahí mande las verajot ¿qué? ahí mande las bendiciones las verajot en hebreo y en español ay perfecto entonces cuando uno ya dice todo eso pide si es que no hay paz con nosotros no le llegan a la persona las cosas ¿por qué? porque la paz es como el recipiente que deja que toda la bondad y todo lo que le pedimos de Dios caiga en ese recipiente si tenemos la paz y por eso siempre terminamos con la paz Sim Shalom esa es la última bendición después tenemos otros versículos más que decimos y aumentamos van a ver en el sidur y al final llega la parte de Ose Shalom cuando llegamos a Ose Shalom ahí es que termina la amidad ¿cómo hacemos el Ose Shalom? un segundito aquí está ¿cómo hacemos el Ose Shalom? lo mismo que comenzamos ¿cómo comenzamos la amidad? hicimos tres pasos para atrás y tres para adelante ahora hacemos lo mismo cuando terminamos hacemos primero tres pasos para atrás uno, dos, tres ya que hicimos los pasos para atrás ahí comenzamos a decir esta parte de Ose Shalom ¿y cómo la hacemos? entramos hacia la derecha y decimos Ose Shalom Bimromal a la derecha después pasamos a la izquierda y decimos Uyase Shalom Alenu a la izquierda y luego hacia el medio o sea tres pasos para atrás derecha izquierda en medio y volvemos a nuestro lugar ¿con qué pie comienzan? ahí se hace de hecho hay discusión pero ahí lo hacemos con la izquierda la verdad no sé por qué cuál es la diferencia lo que sí sabemos yo sé una respuesta díganos Mora porque cuando nos alejamos cuando nos acercamos a Shem nos acercamos con la derecha y cuando nos alejamos nos alejamos con la izquierda porque es la debilidad el débil queremos estar más cerca a Shem muy bonito muy bonito y también se me hace que muy cierto también entonces así uno termina la amida hay quienes y no digo hay quienes porque casi todos lo hacen cuando terminan la amida dan tres pasos para atrás derecha izquierda y en medio y se quedan allá en su puesto hasta que el Hazán que es el que oficia el que está en medio comienza la amida ahí se siguen estando parados en el lugar donde terminaron los tres pasos cuando ya comienza la kedushah ¿se acuerdan qué es la kedushah? el kadosh, kadosh, kadosh que decimos que juntamos los pies ahí es donde regresamos a nuestro puesto pero en general cuando uno termina la amida ya se puede sentar en su lugar y si es que no quiere hacer esa costumbre de quedarse en su puesto parado se puede sentar sin ningún problema bueno ya que terminó la amida aquí va a venir otro kadish más ¿qué significa el kadish? otra separación o sea que ya bajamos del mundo del mundo estamos como ángeles que tenemos la amida viene otro kadish más que es kadish titkabal este kadish también lo dice únicamente el Hazán y luego viene un salmo hay diferencia entre los días normales que ahí decimos un salmo específico y los días de viernes que decimos este salmo que es especialmente para el día viernes como dado la bienvenida a Shabbat los Ashkenazim no dicen este salmo y de este kadish van a pasar directamente al Aleinu Le Shaveach que todos conocemos ok pero los Sefaradim tienen este salmo o cualquier otro digamos exactamente que decimos hoy en día lo decimos porque estamos desde el 1er de los Jodesh Elul hasta Oshan Agrabah y hoy estamos a ¿a qué fecha mora? a 13 de Elul si no me equivoco entonces también decimos esto mismo hoy ¿por qué? este versículo este salmo Le David Hashem Oribe Ishi porque estamos en el mes de Elul entonces ya que dijimos este salmo viene otro kadish más y este kadish y este kadish es el kadish de los que están de luto alguien que está en su año de luto por sus padres o por cualquier ser querido o el que tiene Yorzeit dice este último kadish que es el kadish antes de Aleinu Le Shaveach después del Aleinu me imagino que todos conocen Aleinu en la sinagoga lo cantamos a veces Aleinu Le Shaveach eso lo hacemos parados es muy importante ese rezo porque este rezo es el testigo que todo el rezo estuvo bien testigo en hebreo decimos Ed en hebreo y por eso Aleinu empieza con la Ain y termina con la D como se escribe en hebreo Ed un testigo ya que terminamos Aleinu en el medio también van a ver como la gente se inclina Veanachnu Koreim o Mishtachabim que significa y nosotros nos inclinamos delante de Dios y posteriormente la gente va a hacer Vanachnu Koreim o Mishtachabim o Modim van a hacer eso ¿por qué? porque ensinando que también nosotros nos inclinamos ante Dios y después viene el Alkein y con eso termina el rezo de Minjah o sea que aquí al final del Aleinu hasta que no cantemos hasta que no cantemos cuando terminamos esto ahí termina la tefilah y nos podemos sentar los Ashkenazim tienen otro Kadish más al final que es el Kadish de duelo o sea no lo tienen aquí antes lo tienen únicamente aquí después de Aleinu en la sinagoga nuestra hacemos tanto antes de Aleinu y también después de Aleinu ¿por qué? porque los Sefaradim y los Ashkenazim nos juntamos y queremos hacer algo que vaya bien con todos pero ojalá que no le toque a nadie que tenga que estar en luto o que escuche más buenas noticias pero si es que vamos a alguna otra sinagoga ahí siempre si es una sinagoga Ashkenazí va a ser después de Aleinu uno tiene que decir el Kadish y si es que es una sinagoga sefaradí va a ser antes de Aleinu y aquí en la sinagoga llega el Gabino y los prepara a uno lo que tiene que decir el Kadish pero si está en otros lugares hay muchos lugares donde no le dicen a la persona entonces uno tiene que estar listo desde antes para poder decir el Kadish bueno hasta aquí es el rezo de Minjá pero esto mismo que estudiamos con Minjá obviamente que falta mucho más profundizar pero no tenemos ahorita el tiempo para eso pero en este rezo de Minjá es igual casi igualito al rezo de Arvid que tenemos Shajarit en la mañana si es un poco más diferente porque es más largo pero Minjá y Arvid se parecen mucho al principio comienza uno sentado después de que se sienta ahí se para hace la Amidá cuando termina la Amidá viene la repetición del Hazán únicamente en Minjá y en Shajarit en la noche no hay repetición termina la repetición y ahí dicen el Aleinu y se termina el rezo es muy corto a veces uno puede terminar el rezo de Minjá en 10 minutos únicamente de aquí que termina Minjá eso es el corto del rezo los que quieran igual pueden entrar a los edos que tenemos a las 5.45 comenzamos Minjá para que se den una idea como es aunque no decimos ni el Kadish ni la Kedushá ni la repetición pero igual con eso uno puede ya más o menos conocer lo que es el rezo en la Sinaoga bueno hasta aquí fue mi parte el día de hoy gracias a todos por escuchar gracias también por la invitación y que nos veamos en la Sinaoga muy pronto estamos en eso haciendo todo lo posible para que podamos abrir la Sinaoga ojalá que sea muy pronto para ya para no este Shabbat para el siguiente Shabbat para que ya podamos empezar a ir en Kabbalah Shabbat si Dios permite como yo les expliqué ahí les mandé ahorita todas las Brajot en Shabbat no son las mismas Brajot las del medio como son las primeras si son las mismas las últimas son las mismas y las del medio se enfoca en Shabbat ¿no es así Rav? si si exacto las primeras tres y las últimas tres siempre van a quedar siendo las mismas o sea las tres de alabanza y las tres de agradecimiento van a ser las mismas en el medio cambian un poco en Shabbat tenemos únicamente una bendición en medio y con eso tenemos siete bendiciones tres en el comienzo la del medio que es de Shabbat y la del final otros tres y en en el día normal tenemos tres en el comienzo tres al final y trece en medio en total son diecinueve y en Musaf en medio se enfoca mucho más a lo que es el Shabbat más específico ¿no? en tanto en Shajarit como en Musaf y en 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 todos los otros Shabbat en Arvit Shajarit Musaf y Minha es la misma bendición de Mecadero Shabbat la que hay en medio lo que cambia son los versículos de antes en Arvit vienen los versículos del Kirush de santificar el Shabbat en la mañana son versículos de recordar Shabbat en Musaf son los versículos del sacrificio que había en Shabbat y en Minha es los sacrificios de los Patiacas que también los mencionamos en Shabbat pero todos es la misma bendición que hay en medio que es de santificar el día de Shabbat o sea en Shabbat tenemos en total en cada resto tenemos siete bendiciones en la Amidad es mucho más corta tres de alabanza la del medio de Shabbat y tres al final de agradecimiento en el día normal tenemos lo mismo tres de de alabanza en medio tenemos trece de petición a Dios y al final tres de agradecimiento en Shabbat no le pedimos a Dios cosas materiales por eso no hay petición ¿por qué no? porque en Shabbat si uno va a pedir Dios quiero tener sustento quiero ganar mucho dinero va a empezar a pensar en el dinero y en Shabbat no debemos pensar en el dinero ¿por qué? porque tenemos es un día de espiritual o si uno va a pensar Dios quiero que mandes curación pronta que tenga refuaje y demás estar enfermo va a pensar en alguien que está enfermo y le va a traer tristeza a la persona en Shabbat uno tiene que estar feliz y así todas las cosas materiales que uno pide lo llevan a algo material y en Shabbat uno se tiene que enfocar en elevar lo material a un modo espiritual es lo que hacemos con el Kiddush con la copa de vino ¿por qué lo hacemos con vino? porque el vino es la bebida más material que hay cuando uno toma uno se embogacha uno va de fiesta eso mismo el vino lo tomamos que es lo más material lo tomamos y lo elevamos a un nivel espiritual para consagrar y santificar el día de Shabbat bueno esto es ya tengo que ir a dormir a Isaac mañana nos vemos bueno mañana nos vemos los que quieran unirse en este mes también aparte de todos los riesgos que tenemos también aumentamos Selijot que es el pedir perdón el llegar con más reflexión al día del juicio que tenemos en dos semanas y medio me gustaría que les dieras los horarios de las Tefilot para que los apunten y que tengan es el mismo enlace siempre y que sepan que tienen la posibilidad de entrar a todas las Tefilot todos los días ok bueno yo sé que Alex digamos ella entra a todas Tefilot casi Alex muy bien por eso el rezo comienza a las 6 de la mañana temprano ahí son Selijot la Selijot es algo muy especial únicamente en el mes de Elul hasta Kipur los Ashkenazim no lo hacen en el mes de Elul sino empiezan desde Roshanah a Kipur desde la semana antes de Roshanah hasta el día de Kipur pero los Sefaradim lo hacemos desde ahorita y por eso nosotros en la Sinaora comenzamos por Zoom de hecho ya nos estamos viendo aquí en el norte de Cali hacemos Minyan para poder decirles Selijot con Minyan eso empezamos a las 6 de la mañana hasta las 7 es largo el rezo tocamos el Shofar a las 7 y después comenzamos Shajarit hasta las 8 y a las 8 tocamos de nuevo el Shofar entonces Selijot a las 6 Shajarit a las 7 en la tarde tenemos Minjah a las 5.45 después de las 6 a 6.45 tenemos una pequeña clase hoy en día y hasta que termine la Shivah del señor Manuel Yanovich vamos a hablar un poco del señor Manuel y decir palabras para elevar su alma y a las 6.45 tenemos Arvit entonces tenemos Shajarit a las 7 Minjah 5.45 y Arvit a las 6.45 Muchísimas gracias Rafa Nos vemos a todos Muchas gracias Gracias Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Bueno con esto cerramos este la tefilá tenemos el SIDUR que nos orienta perfectamente les mandé aquí las brajot se las mandé por este del chat si les llegó y se las mandé también por acá por el chat de del del Zoom entonces ya tienen ya tienen todo ok cualquier duda este ahorita vieron escucharon el Rave yo pensé que iba a ser una sorpresa están editando un SIDUR para que esté el SIDUR en el SUL con todas las especificaciones y con la fonética y todo para que puedan seguirlo también y bueno me preguntaban del SIDUR que me mandaron de cuál es mejor el el es muy bueno porque tiene especificaciones perfectas de cómo hacer las cosas y te dice dónde agacharte cómo dar los pasos dónde dar los pasos dónde agacharte en qué parte te paras en qué parte te sientas y viene todo específico perfecto 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 hay otro SIDUR que se llama este este Shem Tov es un poquito más complicado pero es muy bueno también y este el otro que me mandaron nada más tiene no tiene no es un SIDUR completo como el Birkat Shlomo pero el Birkat Shlomo es un SIDUR Sefaradí no es Ashkenazi aunque este el que quiera o sea los dos sirven tú puedes seguir la tefila con los dos con el SIDUR que tú quieras en cualquier lugar mientras tú sepas encaminarte y sepas dónde están es casi igual la tefila casi no cambia cambian algunas cosas que son costumbres a lo mejor se adelanta una tefila se adelanta otra se quita un pestadito aumentan otro pedacito a lo mejor cambian algunas palabras son cambios muy pequeños no son tan grandes los cambios entonces el que está acostumbrado a rezar Ashkenazi puede rezar Ashkenazi también en una sinagoga sefaradí o usar el SIDUR sefaradí cuando está en el lugar sefaradí y usar el Ashkenazi cuando está en el lugar sefaradí ¿ok? ¿alguien más tiene alguna? ¿Mora una pregunta? Dime ¿uno podría llevar pues en Shabbat uno puede cargar cosas uno puede llevar su propio SIDUR? En Shabbat no puedes cargar entonces lo que yo hago por ejemplo lo que yo hago como me quedo cerca y me quedo en el hotel por allá cuando me quedo en la sociedad hebrea me llevo mi SIDUR o mis cosas o lo que necesito y bueno uso el SIDUR del lugar pero cuando necesito llevar algo mío que lleve un libro para dar la clase por ejemplo lo dejo y lo encargo al poli o lo escondo en algún lugar atrás de los libros y solo yo sé donde lo guardé ¿no? y eso es lo que hago con mis llaves también las llaves del carro lo dejo ahí y escondo las llaves se las doy al poli y así y lo mismo hago aquí en Centro Israelita igual hago lo mismo lo llevo antes de Shabbat y ya este Mosei Shabbat me lo regreso cuando termina Shabbat ¿quién más? ¿alguna duda? ¿alguien más? no para el lunes así que disponemos de la clase el próximo lunes y miércoles y le mandaremos el link y usted entra cuando quiere ok perfecto me parece muy bien entonces cada grupo cada cada este me mandan su link y yo yo los visito ok ok me parece muy bien entonces este si alguien tiene alguna duda algo más señores me van a pedir una disculpa comencé a grabar la clase muy mal muy tarde me no sé qué sucedió algo creí que apreté el el grabar y Barry no me recordó entonces no sé ahora ya estás demasiado recorderis te toca regañarla de vez en cuando se me se me fue la onda